soy el arquitecto leonardo guzmán en este vídeo vamos a ver vistas escenas estilos y texturas comencemos vistas es el ángulo en el que estamos viendo estos objetos ejemplo e isométrico la vista superior vista frontal o las vistas laterales eso también abarca lo que sería en la cámara en lo que tenemos nuestra perspectiva ahora todos estos elementos lo podemos agrupar lo que son escenas que significan escenas escenas es cuando ustedes quieren grabar un ángulo o poner una cámara específica le decimos vista animación añadir escena escena número uno es este ángulo esta cámara quiere decir que si yo me muevo no importa el ángulo que yo me mueva cuando le vuelva a dar clic a esa pestaña me va a volver a la misma escena ahora las escenas son dinámicas como así supongamos que yo tengo una vista frontal pero no la quiero en perspectiva la quiero en paralelo esto es una vista frontal vengo lo que sería vista animación añadir escena y ahora fíjense en esto si me voy a la escena 1 tengo mi perspectiva sin ningún problema pero en la escena 2 regreso a lo que sería perpendicular estas escenas se modifican también de un modo sencillo si yo roto un poco y digamos no la escena que yo quiero no es ese cambiamoslo acá es esta de acá entonces en vez de crear una nueva simplemente me voy a la pestaña en la que quiero modificar segundo botón del mouse y le digo actualizar update ahora esa escena cuando yo le de clic ya se actualizó y ya tengo mi nueva cámara ustedes pueden crear todas las escenas que ustedes necesiten sin ningún problema ahora si se fijan el color que ustedes tienen acá voy a poner la primera los colores que ustedes ven acá es lo que o con lo que ustedes quisieron trabajar desde un principio qué pasa si ustedes me dicen un momento miren yo no quiero trabajar ya con ese esquema quería hablar de los estilos los estilos son los colores con los que ustedes están trabajando pueden ver podemos decirle un estilo simple blanco completamente solo líneas incluso hay estilos bien bien concretos bien específicos dependiendo que estemos hablando este tiene un poco de transparencia etcétera en este caso voy a dejar este de acá simplemente para seguir explicando un poco de estos elementos ahora estos son los estilos lo pueden cambiar cuando ustedes quieran verdad eso no es ningún problema antes tenían que guardar y hacer un par de cambios pero ya las nuevas versiones no se hacen eso solo vienen acá lo que sería estilos y cambian como se ve algo que tenemos que ver ahorita son las texturas y esto es bastante importante las texturas la encontramos en este baldecito que es el balde de pintura el bucket paint o B en el teclado cuando ustedes están acá en texturas se acerca al elemento el que le quieren poner la textura acá en materiales quiero ver voy a comenzar a minimizar todo esto para que no nos esté molestando que acá en materiales seleccionan el material que quieren aplicar dan clic sobre una cara y la textura se ha pegado sin ningún problema si quieren otra textura seleccionan otra textura dan clic y la textura la han pegado sin ningún problema acá hay categorías ustedes pueden elegir las texturas en el modelo quiere decir las que han seleccionado estos colores son los que tiene aplicado el modelo que trae por default por eso aparecen una vez borremos este modelo se puede purgar limpiar el archivo para que no se vean podemos ver textura para objetos concretos ese era como supuestamente para los objetos que se imprimen en 3D podemos poner ladrillos y aquí están las categorías o colores planos eso es bastante útil poner colores planos cuando las texturas las vamos a aplicar después en otro programa para los renders simplemente apliquen un color plano no se compliquen y así sucesivamente que hay techos piedras agua el que sí es importante a veces y el de transparencia que sería vidrio vamos a ver aquí están vídeos que vamos transparencia y pueden ver que tiene transparencia el elemento bien ahora más importante que eso porque en esencia sólo es pintar es cómo se ve o cómo se despliega la textura la textura acá ustedes la pueden modificar tocando la cara en la que la han aplicado con el segundo botón del mouse textura y después le pueden decir posición si ustedes se van a dar cuenta aparecen cuatro elementos el primer rojo el de la esquina es mover ustedes pueden mover la textura y ponerle un punto concreto el siguiente verde es rotar pero también pueden cambiar el tamaño de la textura a la vez que le están rotando cuando la textura tiene el ángulo o está como ustedes quieren dan enter y la textura se ha aplicado si ustedes quieren reiniciar la textura resetearla oprimen acá segundo botón del mouse textura y después le dicen reset position y va a volver a estar como estaba inicialmente los últimos dos parámetros no son tan útiles este hace la textura oblicua y este le puede dar perspectiva a la textura gente puede que se genere algún efecto bastante interesante pero generalmente no son tan tan prácticas esos últimos dos parámetros acá vamos a ver algo interesante voy a sacar una nueva barra que se llama estilos esta barra que ustedes tienen acá quiere decir cómo se está trabajando en sketch en este momento tienen dos estilos independientes es transparencia que es todo es transparente para que puedan ver todas las aristas que tiene el objeto el siguiente es punteado quiere decir que es como en modo isométrico por decirlo así pueden ver el punteado lo que está atrás del objeto pero no se ve la línea continua sino que punteada verdad estos dos pueden estar encendidos a la par de estos de acá que son los estilos el primero que encontramos son alambrados quiere decir que en todo nuestro dibujo sólo vamos a ver las líneas que hemos ocupado el segundo simplemente es oculto quiere decir que vamos a ver las cosas con líneas pero si les va a hacer como que tengan volumen van a tapar las cosas el siguiente sólo son los colores si se dan cuenta esto ya tiene colores que aplicamos esto de acá pero no se ven las texturas el siguiente que es como viene configurado el programa es textura en el que vamos a poder ver nuestras texturas de trabajo y el último modo es el modo revisión vamos a generar lo que serían caras grises que son este de acá que yo no debería estar viendo voy a poner un elemento voy a dejarlo género el objeto si se dan cuenta se ve gris eso quiere decir que está abierto nosotros las texturas deberíamos aplicarlo sólo en las caras blancas nunca en las caras grises si ustedes aplican una textura en una cara gris no se van a dar cuenta porque la textura va a tapar al objeto pero eso después en otros programas cuando mandemos nuestro trabajo para hacer los renders da problemas para eso es exactamente el modo revisión para que el programa se ponga sólo blanco y gris y nosotros nos aseguremos que todo está blanco antes de aplicar texturas en este caso no voy a aplicar el mejor dicho voy a revertir las caras como se hace si ustedes tocan una cara digamos esta segundo botón del mouse pueden decirles revertir cara reverse faces quiere decir que lo blanco se viene hacia adentro y lo gris viene hacia afuera pues exactamente lo mismo puedo seleccionar todo mi objeto segundo botón del mouse revertir cara y ahora todo lo blanco está afuera y lo gris quedó dentro el problema es que yo ya había aplicado una textura voy a venir acá y si se dan cuenta no se ven porque las texturas siguen aplicadas del lado gris eso da problemas porque si yo después vengo y pongo otra textura diferente cuando mande esto al programa para hacer los renders me van a aparecer dos texturas en la misma cara se van a estar peleando se va a ser negro se va a ver feo así que consejo antes de aplicar texturas asegúrense que todo es blanco si ya se les hizo un solo desorden o bajaron cosas de internet y vienen todas desordenadas el consejo que les voy a dar es este seleccionen toda la figura opriman este cubito que es blanco y gris y denle clic con eso se reinician las caras se dan cuenta volvieron a ser grises sin ningún problema y ya pueden aplicar aplicar sus texturas sin miedo porque ya reiniciamos ya limpiamos lo que sería nuestro archivo para trabajar bien eso sería todo para este vídeo